Aceptar. A ver una peli de perro. Protagonista, Michael D. Xavier. Protagonista, Michael D. Xavier. Protagonista, Michael D. Xavier. Es una peli peli. Si, si, si. Eso te digo, puede estar en la cama esta vez. Y ahora, suavito. A relajar. Pero hay que tomar decisiones, o sea, es un juego, en verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver si no la lío. Ah, para que la lío la lío. Espérate ahora cuando estén las opciones para... ¿Por si acaso me cargó la peli? La Isla Etil de Holter. La Isla Marea, decía. Hey, um... Hey! Ah... Never mind. Just, ah... Yeah, sí, ya está. No, no, down богoso me la, niCloud. Just... Me lo repito. Now, no ricao. ¡Tú! ¿Verdad? A ver, ahora A ver si no la lío La lío un poco, pero bueno Vale, ahora si se ven, ¿no? Las opciones Tocar la campana La campanita Te hizo Drácula, güey If only for our final night I trust you had a pleasant term Miss Ray Señora Rey Mi apologies I mistook you for somebody else Amén Estoy buscando a alguien Tengo una invitación Quiero reservar habitación Uff, a este no le preguntaría yo Estoy buscando a alguien ¿Qué le preguntamos chicos? Somos pocos, así que A escribir Que esto es lo guapo que participe Habitación, ah Tengo una invitación Quiero reservar una habitación Tengo una habitación, ok Tengo una invitación Oh, maravilloso I trust you had a pleasant turn Of course May I inquire which symbol can be found on the inside of the invitation You must have seen it, no doubt Podría preguntarme Que tal Que símbolo había en la habitación ¿Y ahora qué? Que le contestamos al bicho este, tío Lo tonto no es Feo, sí Me voy a cenar Esa opción no está A ver ¿Qué le ponemos? No vi Nada, Didi No he visto nada No, I didn't see it No, I didn't see it Before my sight was Kindly taken from me I had argued I had argued that the symbol was too large Even the subtlety of its message And seeing that our invitations are printed on card rather than paper I would Kindly Ask you to leave No he echado el hijo El hijo de Mira, ahí está Igor Ok Ya, cerró la puerta De mala manera ¿Y este qué? Oh, I was just Are you not going in? Or Taking the receptionist Wasn't very friendly Something about him Otherwise You'd be in there, right? Unless you're thinking it over About me I'm Christopher Christopher Estoy buscando a alguien ¿Qué clase de hotel es este? ¿O tienes el cigarro apagado? ¿Qué le preguntamos? La dos Sí, para averiguar Bien pensado ¿Qué tipo de hotel es este? ¿Qué tipo de hotel es este? I would I don't I don't I wouldn't call it a hotel It's closed most of the time It only opens every three years For three nights They call it the tide I've heard Rumors I want to be the guy Who finds out They're true I've never been that kind of guy Any kind worth mentioning But We could team up I have an invite I could Get you in Vamos juntos Deberías irte Iré por detrás ¿Qué hacemos? Nos vamos juntos Coño Que tal vez te estoy cogiendo Jugando Y te estoy volviendo loco Deberías irte O iré por detrás ¿Cuál de estas tres le pillamos? Diez A ver Nueve Ocho La dos Ah no La dos La de antes Venga Esta vez voy a escoger yo Que veo que Tal vez Vamos juntos Sí Yo creo que vamos juntos El tío parece que tiene buen rollo Yeah Let's go juntos You would do that You would come in with me Sure Well They're great Come on Usted no tiene un amigo Igor Christopher Christopher Sweetie For a moment there You gave me a fright I thought we couldn't have you My friend here He convinced me Hi I'm Josh Malone We don't usually allow guests But as you convinced my Christopher I won't put you through the test But we need you to get fitted Why don't you go get ready sweetie You will be following me Speedly Se tiene una cara de De Igor Eh Arms up sweetie Let me measure you Oh Well do you wish to participate or not We need to start the exhibition And if you don't wish to A ver La primera sería Había admitido a una joven Preguntar por la hija ¿Por qué me mide? Y exposición A ver Ha habido de albaño Vale, vale Oiga Todos tenemos derecho Nada Al final Entramos con un tío que había afuera Conseguimos entrar Y ahora me están midiendo Una Una señora ahí Que no se sabe Quien coño es Entonces Tenemos que preguntarle ¿Habéis admitido a una joven? ¿Por qué me mide? O exposición ¿Qué le preguntamos? Vale Vale ¿Cuál es la exposición? ¿Qué tal? De la parte mundial No hay nada más exquisite Que la forma humana La forma humana La forma humana Es exquisite Pero el mundo y su esposa Quieren mix Lo ¿Qué Quieren combinarla Oh, no sé No quiero darme la mano, solo quiero encontrar a mi chameleón, alguien que los puede usar a todos de perfección. Tengo uno listo para ti. Espera en la barra y te sumo en breve. ¡Suscríbete! No voy a esperar. Como eso es una cosa. ¡Suscríbete al canal! No está con los globos rojos y otro con los globos dorados me va a preguntar una pregunta trampa dos mujeres y tienes que elegir o rojo o dorado a mira da la opción sólo son globos venga dale novi me inclino por la vieja no sé por qué sí porque entonces el rojo tiene una tiene como más cara de capaz que me sacó un cuchillo y me raja y me y me raja y me raja hay un tío mirando algo y una tía mirando algo a mira podemos hablar con la mujer hablar con el hombre ir al vestíbulo ir al bar o mirar la mesa o sentarnos por qué te inclinarías yo me iría al bar no 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 es broma y pasaba de todo la mesa nota 1 vamos a ver qué hay aquí donde está la habitación 14 donde está la habitación 14 pero en pregunta nota 2 ven a verme para el cambio de madre buscó a él habitación 14 habitación 7 8 uff para que se me quede eso a mí en la cabeza verás se aceptan todos los géneros habitación 18 aquí hay orgía seguro pero este no pone habitación vale siguiente paso hablar con la mujer sentarse hablar con el hombre vestíbulo la mujer a ver si hay plan venga me preguntamos estoy buscando una joven que no ha cambiado por ella dice que no ha cambiado por ella dice que no ha cambiado algo del encaje blanco dale cuerda si pero puedo darle cuerda estoy buscando una preguntando estoy buscando una joven o que no ha cambiado puedes poner la 1 o la 2 que yo lo entiendo sigo la carrera que no ha cambiado water didn't change yo ¿Esto qué coño es? ¿Quién se puso lo mejor? A ver Porque ahora Estoy buscando a una joven Que emocionante Darle cuerda creo que sería Que emocionante ¿No? ¿Me seguimos dando cuerda? Chicos Venga ¿Se puso algo que conviene? Una máscara ¿Quién se puso lo mejor? Viene ¿Y tú quieres ser nominado? No hay nadie si no lo admires Venga, seguimos dándole cuerda ¿No? No hay nadie si no lo admires No, eso no es mi nombre real, entiendes? Es solo que... Bueno... No se importa cuando todas las llaves van a una bol, ¿sabes? Yo prefiero saber... Lo he aprendido de la manera difícil. Soy Josh. La belleza no es la ambición, es la herramienta. Quizás no ser suave por ella, pero muchos son. No quería decir que... ...es una manera más rápida para ver tu nombre y las luces. Yo vine aquí para ser alguien hermoso. Alguien hermoso. Nunca me enfocicé en encontrar el corazón como todos los demás. Y ahora parece que perdí mi propio. Es siempre difícil cuando perdes algo. Paseo, digamos. Pero... ...la pasión es hacer lo que necesite para volverla. ¿Estoy correcta? No, ya. Sí, sí, sí. Va, y tanto. Venga. Ahora, Novi. ¿Qué le digo? ¿Haría cualquier cosa? O juego limpio. Y así nos vamos turnando. Y en caso de que coincidan los dos y haya tres opciones, pues yo cojo la que no queda. Y que sea lo que Dios quiere. A ver, Novi. ¿La 1 o la 2? Juego limpio. Pero me recuerda que nombró el centro. Y eso tiene que ver con la nota 2. La habitación 7. Pues menos mal que alguien tiene memoria. Bueno, yo ya no me acuerdo ni de la habitación ni de lo que ponía. Vale. Yo juego limpio. Soy machote. ¿Tienes opiniones firmes sobre todo? Veo que estás sola. ¿Es por eso que estás aquí? Fuerte, tía. Más rarita. Vale. Nos queda. ¿Hablar con el hombre? ¿Ir al vestíbulo? ¿Irnos al bar? ¿O sentarnos? Pues la mesa ya la vimos. Venga mercader, te toca. ¿Para dónde vamos? ¿Qué pedo rara? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. como todos tío hablas con él necesitamos información a hablar con el macho con el tonto este una cara de polla bobo ¿eh? te tiene esquizofrenia paranoide o algo ese tío del bar ¡Pah! según pasa no sé cómo está si, si, es calor frío a ver... ¡uh! aquí para rato asistencia a la marea se espera una actitud correcta al asistir a la marea celebrada cada tres años durante tres noches y nunca se extenderá como recordatorio de Das Night ¿no te has metido? estoy aquí dos elección de una indumentaria elección de una indumentaria se espera un esfuerzo para seleccionar una indumentaria nueva durante la marea la marea creo que sea la fiesta esta tras las pruebas la indumentaria se elegirá durante la ceremonia de su vida y se portará durante la próxima estancia como fin de 3 celebración de la ceremonia de su vida se espera una concentración absoluta durante las ceremonias de medida prueba y subida deteniendo así toda comunicación del mundo exterior como rechazo 4 existencia como uno se espera un respeto total hacia la elección en cualquier circunstancia la elección puede confesar los pecados de una estancia y recibirá el perdón inmediato a menos que haya quebrantado un protocolo 5 alivio de cargas se espera conseguir una buena intención al deshacerse de distracciones y deseos y al permitir la concentración durante la estancia las elecciones deben asistir a la purga durante la marea 6 las medidas de las palabras se espera el uso de un lenguaje correcto para que la marea se mantenga en secreto y se limite a las distracciones de la misión la gran elección seleccionará a los mejor preparados para la causa por medio de una invitación 7 esto es muy largo se practica práctica del decoro se espera una actitud correcta entre mareas para proteger la indumentaria cada una se devolverá como se entregó y nunca se someterá a problemas o cambios físicos 8 búsqueda se espera que se respete la elección y sumisión como pilar fundamental de la marea se renunciará a cualquier distracción realizada por las indumentarias tras eliminar las distracciones y deseos así se buscará el centro todos acabarán acatarán los protocolos y harán lo que se les mande y harán lo que voy a hacer y harán lo que voy a hacer voy a desactivar voy a desactivar los anuncios estoy invitada configuración afiliado afiliado voy a quitar los anuncios hoy hoy desactivo los anuncios porque si no esto así no sirve que turbio desactivo los anuncios porque si no vale ahora ahora que hacemos después de leer todo ese pastel sentarnos o palvar yo me voy a palvar rápido para que tarde no 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 al bar al bar no me dejó entrar o lo intentamos entrar otra vez no 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 a eso intentamos otra vez el bar o nos sentamos que es lo que nos queda venga venga mercadez que no no sé si si no no vi esta ahora mismo yo creo que 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 salió creo ah si esta si esta de una pelea ok ok en caso de que te este molestando en el juego porque estas jugando me avisa eh ah no jajaja que se me ocurre cada historia ah mira ahora podemos mirar la cartera que es la única opción así que si osea me abrió la única opción nueva es mirar la cartera así que hay que darle ahí si o si no billetes tiene porque tiene tres tarjetas el cabrón en la D tenemos cosas parece ser a ver que termine la escena mire interseleccionar interseleccionar ah vale 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 pero no se nada no 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 se nada no se nada no se nada no se nada que rollo y no y no lo este y no lo este mirando idiomas subtítulos esto no tiene una puta mierda pa pues nada ahora nos queda bar mesa o cartera la cartera debería tener algo verdad no se no se que hago chicos porque ahora si que es verdad que yo me perdí va para otra vez a para para otra vez venga a a paluaz ah mira ahora ha sido pendedor ok dándole la mano a cura pedraste esa palabra no se puede decir aquí vale venga novi te toca ahora el que esta durmiendo jajaja hablar con el borracho este no es el que estaba antes delante del cartel ya se cogió la mona bueno donde esta este no 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 soy paul no 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 vamos a la barra a tomar algo o miramos a la mujer la mujer eh, te gusta la mujer, eh, jodido a ver si echamos un kick en todo este hotel en todo este rol Maris Silence Mr. Huckness Mrs. Huckness objeto del directorio encontrado ah, mira, aquí tenemos datos a ver, este por ejemplo es Gindy 41 años estancia no sé qué estado civil casado gestor de banco especialista en inversiones aventura con Darcy muerde así que que cuidado yo, este muerde rival de Eric Dickinson la planta 12 es un gilipollas lo único que me ha gustado 2 en fin de la aventura con Darcy demasiado complicado Eric es un su nuevo jefe su matrimonio consiste en dormir en el sofá su restaurante favorito el asador Miles eh más información en el paquete pero lo único relevante es el código PIN de la empresa uff eso esto va a verlo que apunta todo 4714 4714 erica muerto no está involucrado pero es sospechoso ascendido al puesto de Eric el matrimonio va viento en popa Jessica es maravillosa la segunda es Mary Silence altura 157 estancia 5 no sé qué me gustan las películas en las que se ponen a cantar sin venir a cuentos solo puedo comer trozos de pisar me pasé la última estancia buscando a ese alguien especial ah esta no será la que me estaba midiendo no sé no me acuerdo ni la cara de la tía esa me pregunto si mi centro es estar en paz conmigo misma vale la tercera sería la señora Harkness Harkness eh biografía 10 enamorada del señor Harkness esta estancia vamos a cambiar de roles de matrimonio de nuevo como en estancias anteriores estoy deseando volver a ponerme los pantalones ah se cambia de macho a hembra el traje aguanta bien la bebida así que se puede consumir varias copas de vino sin sentir los efectos ¿eh? pero cuando pone sus amigas pero cuidado porque sus amigas pueden ser muy cotillas hay que estudiar los documentos en la mitad detenidamente pueden sospechar que hay algo raro y por último la señora Bisley 78 tacos viuda sin avance en esta estancia trabajo especial asignado por la doctora Aniston necesita una nueva dirección ahora mismo vive en un piso alquilado en el centro de Londres sigue estando activa y ágil sin familia perfecta para y en búsqueda sentarse en una estancia entonces la única casada es esta ¿no? ah no esta esta es la casada vale escape bueno ya nos queda ir a la barra tío vale tanto tanto hablar tanto hablar y leer y me esta secando la boca coño alguien que sonríe yo Jordan Hemlock yo no sorprendido que escuchas que se hablan en sus boxes ves yo habido más tiempo en este termo y me comenzó a ponder la palabra termo horrible algo aquí yo yo creí un pedazo para el electo para cambiar la termología ¿qué piensas de la palabra SPAM? crea que intriga el juego ¿eh? ¿eh? vale te toca mercader estoy buscando a alguien ¿por qué cambiar una palabra? ¿qué tal tu lapso? ¿eh? 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 ese es es el nota que decía Ergo pues no tengo yo ya yo después de que entré por la puerta al bar no me acuerdo de nada ah que organiza la fiesta de la marea entré por la puerta yo no me acuerdo ni de los que no te gusta ni un pelo ¿no? si es el que ha sonreído entonces este puede ser muy falso ¿eh? este puede ser muy falso ¿qué le preguntamos a este? la 1 la 2 o la 3 ¿por qué cambiar una palabra? mercader si no quieres escribir tanto me dice 1, 2, 3 y así ignorante me llamo le meto una trompada te re bien ¿no? no 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 Tal vez, un cambio de liderazgo es asegurado. Entonces, cambiar una palabra... ...pueda demostrar que no siempre son correctas. Una palabra puede parecer insignificante. Pero, ¿qué es una persona? Ellos nos ponen a través de todas estas etiquetas. ¿Qué es el individuo? ¿Qué es si tú? ¿O tu hija? ¿O tu hija? ¿Puedes seguir todas las etiquetas entonces? ¿O... ...deberías a sus ordenes? No me enteras un pijo de lo que ha dicho. No vi, te toca... Porque a mí me hablan así y yo le meto. O sea... ...a tomar por culo donde... ...que me estás contando. Así que... ...ustedes... ...sigue el juego, la dos. No. 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 que Dios quiera. La siete, está la orgía. Venga, vamos, ahí. Pues venga. ¿Ves? Pues, yo que no me acordaba, si no también hubiera elegido eso. ¿No leí el documento? No estoy listo todavía, frío. Venga cuando sea hora. Y no estés tarde. Vale. No vi. A ver. Bueno, todavía no da la ley. Pasó acercándose. No me conoces, pero te encontré. Eso es lo que escribí en el libro. Soy Price. ¿Tu Price? ¿Qué esperabas? Toma, hicimos las pelotas. Me cago en tu... Me molió hasta a mí. Heard you were never around. And people don't change. So figured it an easy bet. So as you do, you have to watch out for. So why are you here? I'm here for Eleanor. Well, I have some new found fatherhood. We're looking to make up... Yeah, I came, didn't I? Makes no difference. Well, why did you write the letter? Eh... Novi, te toca. ¿La has encontrado? ¿Qué es este sitio? ¿Por qué estás aquí? Pues a mí todavía... Yo... Ahora me quedé incapaz de pensar. Te digo que me dolió a mí el rodillazo ese. Joder, ya ves tú. No, no. Nosotros maltratamos, dice. La dos. ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? Tienen tu hija. Eso es todo lo que necesito saber. Eso es todo lo que nos ha salvado. No. No. Voy a cerrar la ventana porque me van a entrar todos los mosquitos. Que yo estoy intrigado también. Que me dio la bata, ¿no? El Club de los Tarados. Que me dio la vida. Que me dio la vida. La bata, la bata de Londres. La bata de Londres. Me voy a ir a la próxima vez. La bata, la bata de Londres. 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 ¿Qué haces? La bata de Londres. La bata de Londres. La bata de Londres. La bata de Londres. ¿Has firmado mi petición? Soy Jordan Hemlock. Es un idiota. Ah, este es el del bar. Otra vez con el puto bolígrafo. El bolígrafo por él. ¿Qué piensas de mi masca? Me suena. ¿Estoy bien? No, no. No me lo sabes, pero encontré. Gracias. No te pierdas. No te pierdas como un niño con la oreja. Si decís que no te encuentran los invitados. Hay muchos. No te entiendo si intento romper. ¿Qué te pasa con tu? Estás preocupada. No te entiendes. Eso es lo que estoy nervioso. No sé cómo explicarle a ella dónde he estado todos estos años. Bueno, es que rentes, ¿eh? No sé cómo explicarle. So, too, shall this tide the taste of life. To reach the fruits, we must first cut away the peel. Simuliestes epicator. Cateus ex nostratarita. Es un latín, me parece. Good afternoon, universe. Nice to see our body. Hope you all had a lovely town. Now, if you're new, or would like a reminding, the nine chapter etiquettes can be found in your rooms, or on the notice board in the lobby. It is my pleasure to introduce... Todos hablan así, como... The grand... The grand recept. The grand recept. Uff, esto tiene una cara de pocos amigos. Oh, sí. Oh, sí, sí, sí. We are who we say we are. Praise be to Dr. Aniston, founder of the Tide, and see cup of the call. Praise. 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 First, we have taken the measure of each other. Now comes the fitting. Now comes the fitting. Bring forth the new verse. Ah mira, el amigo tonto Emil House Dime tu nombre Christopher Dime tu nombre Y lo cambiaremos Dime tu suerte Y lo cambiaremos Te metes una hostia y te cambias poderlo Solo el cuerpo Y en el cuerpo El propósito Y cualquiera no cambia de idea Te dije yo que el Igor Un animal que ¿Verdad? Antes que nos embarcamos ¿Quién desea descargar la tristeza por el término? El último término Yo practicé como precioso Yo lo encontré Lo difícil Yo confío Yo Yo volví a beber Lo sé Lucky Como precioso Lo 벌써 Lo siento La dicha es Quase Como precioso Es Lleva me you are already forgiven I committed a crime on the previous term which verse 37 was arrested for etiquette 4 has been broken to impart manners Parece ser que es una putada que te elijan la indumentaria. You are already forgiven. Aunque no te la dejen elegir. I too wish to shed. The whispers you have heard of a young girl are true. Ah, una joven, una joven. Esa es la hija. Chosen by Dr. Aniston her himself. For this deviation of etiquette. She will be presented to all at tonight's swell celebrations. A hearing for all. Until such time, we shall proceed from the measure to the fitting. Well... Al recreo. Por muy bien. No me entero. Esto... Esto es muy inteligente para mí. Si a mí me pagaban por pensar. Ah, que se quedan ahí. ¿Qué ha pasado? Se quedan ahí todos castigados mirando la pared. ¿Qué ha pasado? ¿Qué movida es esto? ¿La zorrita? No, la zorrita me mira. Ah, que tengo aquí ir con Price. Vale. No había visto... Claro, si el arco se ve ante pali que yo ya ni me... No. Sí, la verdad que sí, Mercade. ¿Qué hacemos? Necesito un momento para pensar antes de que te despegaste palabras. La mierda me da las malas. Pensaba que hubiera algún tipo de culp. ¿Entonces llamaste a la policía? No estoy relacionada. Lack de cause for concern, said I barely knew her. But I know what she's going through. Can't rely on them anyway. Called on your ex as well. She reckons Eleanor ran away. Flash me some note Eleanor left, but I didn't buy it. Lucky I spotted the hotel card before she did. She also didn't believe Eleanor would have hired me to find you. Five star reviews there. So here I am, stuck with the only one who barely knew her. Look, I get it. No, 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 no. You don't. Eleanor may have been taken, but to her you've been missing a lot longer. No. Come in right now. no, si es por mi le echaba cuatro polvos y me iba el del puto hotel voy al baño voy al baño voy al baño a ver yo me traje otra cervecita para asimilar esto la 2 ok deja que Novi venga pero ya que estamos viendo la peli pues para no perder el hilo bueno, yo como me salté una escena al F4 pero está intrigante, ¿verdad? o sea no, no te digo, me pierdo, pero yo lo que quiero saber es que van a hacer estos en la fiesta a ver tiene una pinta horrorosa sí, 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 pero todos, tío, que hablan raros y tal y la bruta aquella uff la otra que dijo que había cometido un crimen je el otro, el cura que se había hecho un tatuaje va, casi, casi, casi lo cogen y le hacen un cristo allí unos rollos raros, ¿eh? hay, el cura también que había tenido relaciones o algo de eso o algo, algo dijo que para mí que es la palabra que empieza por por P ah, que se había dado a la bebida sí, 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 sí eso es que yo yo brillo por mi por mi memoria es un don es un don te lo puedo asegurar que es un don tú me puteas hoy, mañana te quiero no, 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 no no, Vilus ¿estás ya por ahí? sí, sí Dolly, Dolly Dolly, Dolly ¿ves? no me acuerdo ni del nombre del puto P el de Nemo, vamos dolly dolly algo de eso era esperamos un minutito más qué prisa no hay capaz que cojo y me pongo la cena aquí y voy cerrando mientras mientras veo la película para mí no me da una fatiga que ya llevo tres y verás tú la que se arma voy a salir voy a salir hasta el TikTok entonces a ver se me aclaro esta es una amiga que conoce de algo o la o la o esta es la detectiva privada esta es la detectiva privada de la tarjeta del principio del coche ¿no? porque a ver ahora no me deja él cuando iba en el coche sacó una tarjeta de una detectiva privada entonces esta apareció aquí y en vez de decir hola he venido a ayudarte le largo un rodilla solo huevo se ve que se quiere y llamó a la mujer y le dijo que la niña estaba en no sé dónde coño estaba tú dime sí o no pues yo me estoy a ver si relaciono yo lo que he visto vale no me queda claro quién la ha encontrado cuando que a mí ya te digo yo le echaba cuatro kikis bueno la niña ya parecía grandita va a buscarse la vida arrancaba de ese hotel de pirados pero vamos que las patas en vez de al culo me llegan al cerebro no, no, no como lo dibujo animal no vi ya estás por ahí 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 menos cuarto 1 2 3 3 3 4 4 4 4 5 de llorar más. Si estoy llorándome la risa. El gran chico. Dormann está obligado a saber dónde está quedando. Probablemente se ha llevado. Eso es lo que estoy pensando. Puedo probar. Habla dulce de hablar, pero necesita más persuasión. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Venga, mercader, elige tú. ¿Le interrogamos a ella o vamos a por él? Él no va a soltar prendas. Entonces, a ella. A ella. Ese. Ese me da que no tiene ni lengua. Te necesito. Joder con la tía. La verdad que es arisca como. Nunca he estado capaz de poner el calor en una mujer. No es así. Es simplemente... No es genial poner la presión en ella. Pero quizás, si hacemos esto juntos, buen copo, mal copo. No exactamente. Pero no tenemos mucha opción. Buena copa. Buena copa. ¿Lo entendiste? Voy a ir. ¿Ahora qué? Lo asesinamos. Lo asesinamos. Lo asesinamos. Si no te preocupes. Si no te preocupes. Queremos preguntar algunas preguntas. ¿Necesitamos ayuda? Nos vas a contestar. O sea. O le preguntamos. Amablemente. Necesitamos tu ayuda. O nos vas a contestar. O sea. En plan. Nos vas a contestar. Coño. ¿Cómo se lo hacemos? ¿Con vaselina o sin vaselina? ¿Se en va? ¿Sí eres polimalo? ¿Sí eres polimalo? Yo no me, yo no, yo no, a mí no me pregunte pues yo todos, no sé quién quedó como polibueno o polimalo. La verdad que no sé Ella dijo hacer poli bueno o poli malo Pero a mí no me quedó claro Quién es el poli bueno y quién es el poli malo Él es el poli malo Ah, vale, vale Entonces nos vas a contestar, ¿no? Ahí está chulo Oh, am I now You don't look like the type that bites You're the cleaner here, right? But then you never really know someone You've handled their dirty laundry Told you I was telling my friend here That cleaners know everything that happens in a hotel Like that girl they mentioned This last year's partner That she leaves skids Nice We wondered where she was I already cleaned up your shit for you Now you want me to wipe it for you too Is that it? Dínelo por favor Sí Yo soy el poli malo, ¿no? Entonces Por favor, nada Le digo Le pregunto Sí, ¿no? ¿No? Ahí, ahí A ver si me voy a confundir Ya 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 Y cuando estás abajo Ya de paso Te vas a decirnos lo que sabes Venga ¿Dale? ¿Dale dónde están guardando a la chica? ¿Por qué? ¿Quién es para ti? ¿Es familia O callarse Aquí Aquí sí la tenemos chunga Porque no hay Aquí yo no veo poli malo Ni poli bueno Callarnos, ¿no? El poli malo se calla, ¿no? ¿No? Te delatas, ¿no? Si digo que es familia Claro, claro, claro Callarse la boca Mirarla con ojos ¿Sabes? De estos de Está más poli malo que yo un rato Oye, pero que Ni pose ¿Por qué? ¿No te haremos gritar? Claro El poli malo Te haremos gritar, ¿no? joder tío vaya lío vaya lío que la verdad que lo que tú dices yo me meto en cada jari jari no y ya estás por ahí no vi esa monja en esta noche si aquí todo el mundo vamos a menos yo como siempre no hace falta que sea divino lo tengo más que claro pero qué le digo le hago gritar o le ofrezco un trato mira el tío como las mira como dicen niños que las cogía las dos y las reventaba te pasó más hambre porque claro la mujer ya estaba separado bueno a qué le doy le ofrezco un trato o le amenazo con hacer la grita que ya están gritando pero bueno lee coño dice o te ofrecemos gritar o te ofrecemos un trato ya leí o ya leí o ya leí o ya leí o ah vale vale que lea el chat está pidiendo algo de atención a ver te delata le está gustando ajá que le está gustando el mazo esa moda en esta noche fijar está pidiendo algo de atención lee coño el mensaje anterior sí pero no pone ni uno ni dos algo de atención te haremos gritar no te haremos gritar esta noche como una loba ofrecer un trato vale vale sí haría algo grande te faltan pechuga pero doctor annerson dice que una chica llamada ministra no tiene que participar el tiempo de guerra todo es trichero le ayudo a limpiar vale le ayudo a limpiar ah tenemos una llave voy a usarla mismo me ha dejado la llave de una habitación si estas dos se van a hacer un bollo que te cagas acuérdate espero que no salgan tetas ni nada de eso aquí porque no no se puede no 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 está No tengo que escuchar, no me siento como hablar, Dr. Aniston dice que no tengo que escuchar. Hay que decidir otra vez, a ver, Novi, ¿estás por ahí? Para que digas uno, dos o tres. Miro el chat, miro películas, miro el chat, miro películas, venga dale mercadez, que tú también tienes inteligencia, le preguntamos por el Dr. Aniston, por ayuda, o me quedo callado mirándole como oficia al puto oso, la una. Dr. Aniston, ¿y quién era ese, Dr. Aniston, por favor? No lo sabes. Melissa, llame ahí. No lo sé, él está en charge, él me llevó aquí, él me llevó aquí, él estaba intentando... El cinturón de seguridad es bueno. El cinturón de seguridad es bueno. No podía verlo en el fuego. Me levanté en la calle. Recuerdo el olor. El caballero, y cómo me miró. Cualquiera nos asusta. Cualquiera nos asusta. Pero mirá en mí. ¿Cómo puedo ser? La verdad que los actores, chapón, ¿eh? Solo hay una. Necesito tu ayuda. O sea, no puedo preguntar sino esto. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Eso sí lo sé yo. Solo... No quiero hablar. No quiero hablar... No quiero hablar... ...buy... I don't feel like talking to anybody It's not fair They got to choose I never got to Necesito tu ayuda o seguir callao They all just say I'm mean They tell me to grow They just don't get it Seguimos callao Volví, entre que fui al baño y hice mate Me tomé algo para el estomago Ok, ok Después de la reunión aquella Hablamos con una tipa que nos dio una llave Y ahora estamos con la tarada La llave abrió una habitación Que es la tarada esta Que está diciendo no sé qué Uno más y cede Ok Y nada Y está contando una historia O sea, una historia no Está diciendo cosas así Por decir algo Que no ha dicho nada Está diciendo cosas que... Si no digo nada No se me puede caer Si no digo nada No se me puede caer Es un secreto Es un secreto Así que no se me puede caer Así que me quedo del lado Y ellos quedan del lado de mí Y ellos quedan del lado de mí Adiós a ti Vale Necesito tu ayuda ¿Qué secreto? O seguimos callados La dos A mí no se pusieron de acuerdo Un secreto Vale A ver No vi La uno Venga La uno Dr. Aniston No, pero no, no Está contando lo mismo que dijo al principio No, no, no es lo mismo Ha quemado Se ha bucleado, sí, sí, sí Scared He dragged me here and Saved me, I suppose Sí, es lo mismo, sí, sí They all say I should be grateful Claro, esta está Esta está Pero vamos How can I be Pues no puedo darles ya Si no necesito tu ayuda Necesito tu ayuda No Su puta I just I don't Want to talk Esto es lo mismo Esto es lo mismo Entonces le damos callado Callado No O sea Ah, dice Entonces escúchame Rendirse O callarse ¿Tú qué dirías, mercader? Ahora te toca Ahora te toca Le damos varias veces al callado Y después cogemos la otra opción O Entonces escúchame Uno rendimos Pregunta su nombre Es que Es que Entonces tendría que callarme ¿No? Varias veces Hasta que diga Pregunta Hasta que me salga Preguntarle el nombre ¿No? ¿Ves tú? De vez en cuando Se me ilumina Vale I don't feel like Talking to anybody Así Novi también Ve lo que Lo que estamos Como por el lío Callado They all just say I'm mean They tell me to grow They just don't get it No, y todo O sea Lo que estoy viendo Aquí La verdad Que hay Los actores Callarse If I don't say anything It can't slip out ¿Sabes? Los tics Los tics Los tics De los locos I don't like secrets I don't like secrets Mommy always said They were like heavy boots Weighing you down La mirada perdida Lo hace muy muy bien So I stay away So I stay away And they stay away from me Expect you What's your name? Melissa Melissa I'm Josh I need you to help me You need to come downstairs Who wants me to? ¿Quieres que baje? Oh Tres opciones Venga Novi Yo La limpiadora O la doctora Aniston La uno Yo I do Ah claro Porque crearon un vínculo ahí Vamos a decir Si 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 Ahí Mi madre Para que el oso respire que bien no, la tía esta se le ocurre que te cagas, la verdad esta fue la que le dio la llave oh, que maravilloso tenéis un buen tiempo voy a venir con ti bye bye hola la habitación 15 objeto del directorio encontrado es la D es la puta llave, o sea que tampoco hay que ya no estáis lo encontramos no, como costor robo, coño, se acaban ya no lo entiendes, está en lasluce con ellos no podemos ir hasta ahora encontrar a ella Jesucristo y eso es la primera cosa la primera cosa que dijiste que incluso suena como que te te pones la primera vez que suena como tu papás Ah, que no es su hija ¿Eh? ¡Lárgate de ahí, hombre! Me dejó ahí, por su suerte. ¿Sabes? Quizás estás bien. No sé por qué. No puedes olvidar lo que nunca tuviste. Nunca realmente tuviste. ¿Por qué ahora? Tu carta. Y luego ella estaba buscando. No sé. Dios mío, si te miras más rápido, might have gone well. I didn't know what I was missing. Somehow I was safer this way. But now she's missing, and I... Venga, hay algo en aquí Empece a mirar Escritorio, cama, baño La cama, mira de reojo a la morenita Va Mira la cama Ahí hay algo Objeto encontrado Vamos a examinarlo Joder, que muñeco más feo, oña Ah, mira, aquí Ah, no, esto es la etiqueta, ¿no? Oña, ¿no? Un cuento es el feo y despeluchado No veo nada No, no, no. ¿Qué pasa que a una niña de 17 años se le puede regalar un conejito? Claro, pues si están sus cosas es que las recogieron. Venga Novi, miramos en el escritorio o miramos en el baño? Es una tina de cobre, qué guapa, tío. Siempre me gustan estas bañeras antiguas. ¿Qué crees que es? No tengo ni idea. Mejor de un chavón de agua. De hecho, tienes una preferencia tan triste. No, es más rápido que esperar un baño. Nunca he tenido la paciencia para ello. No, no. 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 Tiene codillo. La conclusión del baño es que tienes cotillas Esta la hago yo y después le toca a Mercader, por eso le queda una opción Miramos en el escritorio Uf, como me toca leer otra Biblia de esas Eso significa que tenemos una conexión, ¿no? El más miedo que me tengo, el más que sé que él viene para mí Así que Eleanor no sabe Her mamá querían de ella Sí, bueno, mums no siempre saben qué mejor ¿Cómo nos conocen? ...happily. I spilled my drink on her in a bar. Didn't faze her, she just laughed, which I loved. She was always so driven. Always looking for the next adventure. She even had a bag packed by the door, always ready. And suddenly one day, the bag went back in the wardrobe. She stopped going to work. Rushing to start a family, we've never even talked about it. Happened so quickly, I'm not sure I ever caught up. Is that when she cheated? No, she didn't get a writing skills from me, that's for sure. They put me, they put me in the trash. A ver, vamos allá. Ahorros para encontrar a papa. Dinero de cumpleaños, 60 pavos. Paga 15 pavos, igual a 75 pavos. 10, 14 décimos paga, no sé qué. Ah, 14 el 10 paga, dinero por ayudar al, el martes. Tanto, no, esta tía curraba, eh. Paga dos semanas tanto. Sé que no conozco, no lo conozco, pero es mi padre. Y tenemos alguna conexión, ¿no? Cuanto, cuanto más me asusto, más segura estoy de que vendrá. Ah, y esto era el ahorro de la niña para encontrar al padre. Bueno, es mal que tengo gente inteligente viendo esto, güey, ¿no? Estaría bugueado en la misma puerta del hotel. Señor H, ahí todos se llaman por letras. Oh, tiene, está cerrado. No habrá gente, me da miedo. Te sacaré por el invernadero, señor H, ¿vale? En la casa, cuando se salió, mi mamá. Siempre encontraría una manera de salir. Siempre iría al parque, en el sur. Muy buena, señor Drake. Como nos encontramos, hombre. Había jugado de fútbol con ellos. Hay un pequeño parque de colegio con... ...tortuos en el sur. Me estaba muy agradable. Muy bien, amigo. Muy bien, amigo. Me alegro, me alegro. ¿De dónde escribes, tío? Si se puede saber. Recuerdo verlos, pique los locos. Claro, es mucho más fácil de ver en los películas. Solo tengo mis pincelos de cabello. Mucho más difícil de aprender. ¿De la palma? Pues yo del hierro, compi. ¿Otro canario? En esa puerta, finalmente abrió. No estaba ni tan cerca de mi casa. Yo soy de la palma, de Punta Allana, pero vivo en un hierro de hace treinta y pico años. La puerta de la frente fue deslizada. Me fuí directamente para encontrar a mamá bella. El papá se dejó. Haba parado de funcionar. Pero tú no eres Gerard, ¿no? Gerard, no. Soy el hermano. Ah, ok, ok. Jolín, tío. Oye, pues, gracias por pasarte. Espero que te vaya muy bien por esa palmita, tío. A ver, el último que eligió fue... Fui yo, ¿no? Pero que le tocaba al mercader. Porque dijo antes no vi para ir al baño. Venga, mercader. Elegimos, ¿esto no ayuda o callarse? Oye, ¿y tu hermano qué hace? Él estaba con el famofobia. Que no duerme, me da. Ese suele pasar por aquí también. Imagino que él fue el que te dijo. A ver, mercader, eliges tú. La 1. Y Drake, ¿a qué jueguito le suele estar tú? A ver si coincidimos... ¿Vamos menos lo mismo? It sounds terrible, but... This doesn't help, Eleanor. Vaya, vaya. They could be long gone. Why is this so hot? ¿Le das al War of Warcraft? Es labelled. Unos cuantos de aquí le damos, eh. Y simuladores. Los simuladores, la verdad que yo... Un poquito. No, por no decir... Hace años, hace años que no le odio a los simuladores. Esas memorias. Aquí le suele dar al War of Warcraft. A League of Legends. Al War of Warcraft. Que no es un simulador, pero es de Barkeep. No quiero tomar esa oportunidad. Deberíamos ir allá. No sabemos a quién estamos buscando. Deberíamos ir allá. Deberíamos ir allá. Deberíamos saber si alguien está aquí. Alguien vino a encontrarla. Sí, 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 sí. Es un juego. De tomar decisiones. ¿Cómo lo llamo? Una película interactiva. Deberíamos ir a buscar a mí, ¿verdad? A ver, Ne... Ne... Noi. Nobi. Claro o callarse. La dos. En el bar, en el bar. Al bar es donde quería ir yo. Yo voy intentando tomarme una copa desde hace... Un rato. Pero nada. Vale. Mercader. Miramos el escritorio, el baño... O el otro escritorio. Te regolemos primero. Le doy mi turno a Drake. Drake. Elige. Gracias, mercader. Mirar el escritorio. Miramos en el baño o miramos este escritorio. El baño siempre es sospechoso. Pues venga, para el baño. Vale. Joaquísimo. Buf. Buno. Lo que tenemos aquí. Venga, mercader. Atrás Pero bueno, ya Para atrás me da que no Porque estamos en el baño Miran en el lavabo Miran en la bañera La música Pues sí, hombre A ver si se anima esto un poco Porque Ahora sale un fantasma de Ultratum Va hablando Mozart Digo Mozart Por decir alguien Venga, novia Miran en el lavabo Miran en la bañera O rebuscar entre la ropa Bañera Que en la otra bañera Había una trampilla Que yo no vi la trampilla Pero había una trampilla Me pareció entender Ah, pero esta está llena De mierda Está llena De mierda Que se bañó ahí Vamos Bueno, pues ahora Nos queda Miran en el lavabo O rebuscar entre la ropa Venga, Drake Aquí nos vamos turnando Para elegir las cosas Yo no porque no me acuerdo Yo elijo cuando solo hay una opción Leche de basura Leche de basura Sí, sí, sí De mí palo Leche de mí palo Dearon ahí Por lo menos Rebuscar entre la basura Hostia, ahí encontró algo Oye, te he encontrado A ver Carnet de conducir Del señor H Enesí Christopher Alexander 11 Del 3 del 76 Reino Unido 19 No sé qué Bla, bla, bla Un montón de números Y tal La firma 3.1 Lane West Chillington RH Y tal Bueno, encontramos un carnet De conducir Y ya solo quedaría El lavabo Que esta la elijo ya Eso es Clorformo No, por si hubiera caído Para atrás Sospechoso Bueno No vamos a otra Enfoca mucho la bañera Chingada Vale Ahora Novi Novi Sería No Mercader Bueno, el que sea Ustedes llevan el turno Mejor que yo Esto es que yo Una memoria de Dori Mirar el escritorio O mirar este escritorio El de izquierda O derecha Si, le tocaría El mercader Porque fue el último El Izquierda Bueno, aquí Como es mirar Lo, lo, lo miro yo A ver el libro que pone Un libro Pedorro El teléfono El teléfono Hostia, si me podías meter algo grande Dice Es mi perro Me cago en la leche Habitación 38 Ojal datos Habitación 38 Y aquí hay un papelajo Un papelajo no Ahí hay un Feje de papeles Hostia, a todo esto hay que leerlo De verdad Con la marea en medio Pero Eso no impidió Que la doctora Aniston Se ofreciera voluntaria Claro que quería participar En la guerra Un testamento Si, si, si Y declaró Y declaró desaparecida Su primera indumentaria Yo volví desde Desfrojén Hasta Saint Malo En el 41 Tras su Reocupación Llegamos tarde Para participar Pero había mucho Por hacer Unos cuantos compañeros Británicos Y yo estamos Inspecionando la costa Cuando encontramos Una nueva Atestada De barriles De alcohol Y dimos buena cuenta De ellos Si señor Aproximadamente En una semana Una semana más tarde Se me empezó a nublar La visión Y finalmente Acabé por perderla Completamente Luego averigüé Que había sido Por una enfermedad Ah, este es el recesionista ¿Tú quieres ver? Había sido Por una fermentación Enfermedad Incorrecta De alcohol Al parecer Los otros cuatro muchachos Sufrieron Los mismos efectos Pasé semanas En una tienda médica Al sur de Caen Lo veía todo negro Literalmente Pero Fue allí Cuando sentí La mano De la doctora Aniston Me llevó de vuelta A Gran Bretaña Me dio de nuevo Me dio un nuevo propósito Y me ofreció Otra forma De ver las cosas Vale Como más Leer otra Biblia de esas Al F4 Y ya Solo nos queda Esto de aquí Atrás Yo lo del Este de aquí La foto Ay que bonito Que tierno Y cartas del tarot O sea que le gustaba La brujería O veras A ver Con lo que le da Hostia la muerte Tío Que es un nuevo Renacer en el tarot Que yo sepa Eso me dijo Una vez Una Una amiga Salir Salimos Una bruja Sí Pero sí Una bruja Sí Yo tenía una amiga Que le gustaba Los tal Y un día Me adivinó El futuro No ha pasado O sea No tiene una Pero me adivinó El futuro Sí Much better ¿Qué tal? Zumbado, este es la cole La verdad que el traje, mi niño Parece espiolín Y con la nariz Piolín completo Este es otro cura Este no es el cura de antes Un bote de mostaza, sí, sí Algo así La nariz es el pitorro Para llenar los perritos Vale, no vi Hablamos con la mujer de rojo Nos acercamos a la barra O nos sentamos en la silla Sentarse Pues sí, porque la verdad que llevamos todo el rato Para aquí y para allá Uf, esto tiene una cara de Estirada I'm feeling much better But I'm not playing any more chess this term You'll have to wait until the next swell But as reigning champion I'm happy to answer questions you may have Drake La marea Le preguntamos por la doctora Aniston Le preguntamos que es el centro O Decimos aquí te quedas me piro vampiro Puedes poner uno, dos, tres o cuatro Para que sea más fácil Doctor Doctor ¿Qué puedes decirme de la doctora Aniston? ¿Qué puedo decirme? I've been with her since the beginning Amazing woman She invented it, you know The machine Just a shame about her husband Got enough in the bank to move Take this place somewhere hotter But she'll never leave this place So We stay It's where she lost him Let's not say anymore Ok Mercader La mareamos más La doctora Aniston Que es el centro O marcharse La uno La marea Que es la Que sube y baja Nobi Que es el centro O nos marchamos La tres ¿Quién es el centro? ¿Qué es la calla? ¿Qué es la calla? Romántico lo que está buscando La respuesta es simple Pues me estás armando un pollo en la cabeza Nada Marcharnos, ¿no? No marchamos Gracias Ahí te quedas Estirada Que era una estirada Y borracha también A ver Nos dejas, Drake Oye, pues muchas gracias por pasarte por aquí Si quieres puedes dejar el follow Y nada Cualquier día que te apetezca Aquí estamos, tío Un abrazo Dale recuerdos a tu hermano Dale recuerdos a tu hermano Bueno, chicos A ver Gracias Gracias Yo a tu hermano lo quiero mucho Pero mucho Ok Pues que descanses, tío A soñar con los angelitos A ver Que yo A ver Sería Mercader Hablar con la mujer de rojo O acercarse a la barra Whiskey La barra Aquí va a estar el tarado de este otra vez Como me saque otra vez el bolígrafo No metad en uno Estoy aquí a preguntitar No está No está No No Fiel Sal부터 Total aceleraciones Coraz Ya no sonríe, este ya no sonríe. Lo que más me gusta es la cara del protagonista, ya no entiendo nada que tenga que yo. La violenta, la tóxica. No sé si tú eres tú. Ya me rompió. Menos mal tío. A ver, Novi. ¿Soy el padre de Eleanor? Ah no, que esta no es la detective, esta es la tarada del principio, me da la que nos estaba midiendo. ¿Soy el padre de Eleanor? La tres. Como sé que tú eres Prince. ¿Cómo sé quién eres? Hija de puta. Me quitó el puto whisky tío. Me cago en su madre, al final yo no veo en toda la película. Ya, ya me viví. Por favor, esa es la vela misión. Si estás feliz con tu fita, por favor hazte tu camino a la sala, para las celebraciones de Swell Night. A secas. A secas. A secas. A secas. Va a empezar la mierda esa y yo a secas. A secas. Tal vez tengas tiempo. Ahora que me quedaba solo, muchachos me metía detrás de la barra. Me bebí hasta el agua a los floreros. Me la bebí ayer. Si, 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 si. La dejó. Me bebí hasta el agua a los floreros. Y ella. Y ella. ¡Scottson, peperas, manio! El término de retiro es para mí. ¡No, no! Todo el mundo jalando y una fiesta. Dios es que. Vaya caretos, colega, nosotros no somos guapos, pero esos ojos de zumbado no los tenemos. Ah, mira, este al final, no quería, pero al final se amoldó. El millhouse. Bueno, se parecen más con el de la tienda de... Pero no es cierto. El millhouse dijo que se encontraba en la oranjera, pero no lo veo. No me importaría, él puede ser a nadie. Necesitamos hacer esto correcto. Pregunta a la falsa persona, la falsa pregunta, le dará el juego. Necesitamos ser sutil. El millhouse especial. No hay nada. Hasta que la noche comienza y presentamos nuestra nueva versión. No, 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 no. ¡Vale todo eso! ¡Vale, encontré una conexión! Una vez que estás seguro, dame el señal, y nos vamos a preguntar juntos. Tenemos que ser seguros. Ok. 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 Eso es bueno. Vaya pinta el floreado. Con la gente, el estampado. Uf, aquí empieza el pollo. A ver. Eh... Mercadez. ¿Con quién hablamos? ¿Con el hombre de la silla? ¿Con la mujer de la mesa? ¿Con Jordan? ¿O con el hombre de la ventana? Ah, no. ¿El hombre de la ventana? ¿O con la mujer de la silla? Me da miedito. A mí me da miedito todo. Me da miedito hasta la estatua esta que está aquí. Me da miedito. Me da miedito que me van a quitar la copa, por ejemplo. No, hombre. A ver. ¿Con cuál de todos estos hablamos primero? El de las flores. El floreado. El hombre de la ventana. El hombre de la ventana. En el floreado. Hostia la... Este le metieron un gajo Vale Novi, ¿estás ayudando a Eleanor? ¿Qué tal tu última estancia? ¿Cómo conociste a la doctora Aniston? ¿Qué música te gusta? La cuatro ¿Te gusta la música? Miles Davis, John Coltrane, una buena pieza de saxofón, saxofón es lo que te guste Va, mercader ¿Estás ayudando a Eleanor? ¿Qué tal tu última estancia? ¿Cómo conociste a la doctora Aniston? Nada ¿Cómo conociste a la doctora Aniston? ¿Cómo conociste a la doctora Aniston? ¿Cómo conociste a la doctora Aniston? No sé qué señal No sé qué señal Una, dos o cuatro 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 No sabe de lo que habla ¿Está mintiendo? ¿Está mintiendo? No tiene ojos de mentir, eh Vale Venga, mercader Hablar con Jordan Hablar con la mujer de la mesa El de la silla O O con esta de la silla de aquí Mujer Ok Ok Si, más o menos, te entendí Uff, esto tiene una cara de regadada también Y su, si parece la pinipom ¿Qué piensas de ella? ¿Qué querías que le guste? Escribí para mi ex Con Compacto Nosotros婚 Nosotros Nosotros somos felices Añadimos toques No vamos a las hermanas ah, pensé que se había bloqueado el juego muchacho no, no, de verdad digo, no me vaya a dejar colgado ahora, le meto una pata lo tiro por la ventana seguimos escuchando me llevo un susto de cojones de verdad a ver Novi, seguimos escuchando o le interrumpimos no, no te lo juro pero un año no pude encontrarlo he venturado en la patria le metió a la mujer del carnicero seguimos escuchando o interrumpimos they say the way you spend new years is how you see out the year mine was truly lonely that's when I received the invitation now, every term I return to his party dressed in a new suit he doesn't know it's me, of course Novi le seguimos dejando a la mujer que se desahogue o o le interrumpimos eh, aquí no aquí son las once van a ser las doce menos diez no, todavía aguanto un rato ya, si me da hambre cojo y tal y como aquí y ya está la dos interrumpimos no, no, gracias gracias por preocuparte venga, le interrumpimos el rollo pues no se lo tomo muy bien no se lo tomo muy bien no, pero capaz que nos daba la vara ahí o sea, que beta, ¿sabes? we are who we say we are joder, lo que ha dicho ah, esto eres la madre y la ciencia we have measured we have fitted the swell night dawns and with it the beginning of a new tide bring out the new verse ah, mira la niña, tío apareció ya la puta niña, tío está en droga I get it if I could have found her if I could have saved her then I was right and now I know how they fell helpless should anybody here give any reason why this girl should not be given to Dr. Aniston it's not too late for the means of the call we all need to walk away sometimes trust me speak now en la próxima decisión voy al baño y por si ustedes también necesitan hacer alguna cosita ahí, ahí, machote voy a ver si al final nos suelta todo, todo, todo rollo para lo sabemos I am who I say I am it is true Dr. Aniston Dr. Aniston Dr. Aniston is our founder and seeker of the core but the etiquettes are above all and state that no mind until fully developed shall be used rules and traditions should be followed does anybody here agree you have our blessing to leave with the girl but first you shall meet with Dr. Aniston Dr. Aniston y a todos los tarajos estos de aquí eso, tú coja la niña para que por si acaso vaya a desaparecer otra vez hostia aparatos ¿sabes la verdadera razón que los ratos son bebidas en el labo? esta es la doctora tiene una cara tío también de científica loca se conocían íntimamente I conocí I knew she would have not like that it was you you chocker aren't you impressed? they've all swapped bodies No, no, no. Que cambia las lentes del cuerpo. No, no, no. 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 Now you have her. What's that going to solve? You see in the others, am I right? Ellos se han dado la oportunidad de los tiempos de la vida Descubriados por sus propios personales Ellos no aprecian el sacrificio que le daría Solo él No hay evidencia que él no puede volver ¿Qué es el sacrificio de Elena? ¿Qué es el sacrificio de Elena? ¿Qué es el significado de su vida? ¿Qué es el sacrificio de Elena? Me ha dejado mascado el cerebro completo ¿Qué es el significado de su vida? Far from it, sweetie her life is meaning she will give us all purpose all those who follow after her no other life will be wasted let me tell you why you came for the experience you've heard to me and you can keep that packed bag by the door it's more waste in the scientific method only more answers o quedarse con la niña so what is yours? mercader la que te ha caído tío la que te ha caído tío la que te ha caído tío voy a ir al baño en lo que porque esta si hay que pensarla incluso si quieren pueden discutirla en el chat pero la que te ha caído porque o huimos con el honor o entregamos el honor yo voy a ir al baño no digo nada la que te ha caído no dígamos no dígamos el honor la que te ha caído el honor Gracias. 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 La tía, según he entendido, está planteando o saber, tener el conocimiento de qué hay después de la muerte, o el que nunca había querido ser padre, huir con la hija. Estamos hablando entre un conocimiento que nadie tiene o el amor por una persona. Así que, usted dirá, usted dirá, o sea, te tocó porque te tocó por el turno, el puñetazo de la vieja, me pone en el sangre crucijada, ya ves tú. Usted dirá. La verdad que la historia me llevó a la chica. Venga, la respuesta, o sea, la respuesta le tocaba a Mercader, pero Novi, ¿tú qué hubieras hecho? Tener el conocimiento de qué hay después de la muerte, o huir con la niña. Tengo curiosidad por saber qué haría. Porque yo ahí... Cuidado, yo soy hombre de ciencia. Tal vez Novi fue al baño, tío. Y no quiero que se... O sea, no me gustaría que se perdiera el final. Lo esperamos un poquito, Mercader. Sí, ¿no? Dime que sí, venga. Yo sé que es tarde y que estás cansado. Bueno, es que no sé si es el final, cuidado. Pero tiene toda la pinta de que... Sí, 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 no me dé idea. Vamos a ver, yo huiría con la niña. Pero siempre me quedaría un resquemor de que... Porque claro, porque es una niña. Si fuera una persona adulta... Yo preferiría... Y lo digo sinceramente... Saber qué hay después de la muerte. Te soy sincero. Ese conocimiento... Sería una puta pasada, tío. Pero una persona adulta... Esta tiene toda la vida por delante. Pues claro, si en vez de la niña... Fueron uno de los tarados aquellos de... De la... De los que estaban en la sala... Yo creo que harías lo mismo que yo. Claro, claro. Claro, claro. Vamos a esperar un poquito, tío. Porque... ¿Sabes? Novi se ha pegado toda la peli, tío. Y es que no sé si este es el final. No estoy seguro. Pero... Pero tiene pinta. A la macho... Al tanca que... Mi madre santísima. Ah, mira. Ya está Novi aquí. Pues venga. Novi... Quisiera saber tu opinión. De verdad. Tú... ¿Huirías con Eleonor? ¿O entregarías a Eleonor? ¿Qué harías? Pero sé sincero. Saber que... Yo me iría... Pero... Me da cosa a la vieja seguro que alguna hace. Pues venga. Quisiera con Eleonor. Tú te has elegido. Bien, ya estás. Buenos días. Nosotros no monstruos aquí, Josh. Podemos caer una persona, pero... seguimos un propósito más. Uno governado... Etiquette. Pero las etiquetas te obligan de tomar con ella, sin primero demostrar su valor a ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.